Hola a todos, en este rápido video sobre tecnología, voy a mostraros un par de formas diferentes de compartir tu ubicación con alguien en un iPhone. En primer lugar, vamos a ver cómo compartir su ubicación actual en ese momento, por ejemplo, si usted está cumpliendo en algún lugar. Y luego te voy a mostrar cómo compartir su ubicación para una cantidad determinada de tiempo o indefinidamente. Esta es una gran característica para decir algo como su familia. Antes de empezar, tienes que asegurarte de que los servicios de localización están activados. Entra en Ajustes, desplázate hacia abajo y elige Privacidad. En la parte superior, toca Servicios de localización y asegúrate de que la función está activada. Ahora veremos cómo compartir tu ubicación actual con alguien a través de mensajes. Abre tus mensajes de texto e inicia un nuevo texto a la persona con la que quieres compartir. Escribe algo como Estoyen y verás que debajo aparece Ubicación actual. Tócalo y se enviará tu ubicación actual a esa persona. Esta podrá seleccionarla en su dispositivo y utilizarla para encontrarte. La siguiente forma es compartir por un periodo de tiempo o indefinidamente. Para ello, lo más sencillo es utilizar la aplicación de mensajes. Toca el nombre del contacto en la parte superior y, a continuación, selecciona información debajo de su nombre. En la segunda sección, verás Enviar mi ubicación actual y compartir mi ubicación. La primera opción es lo que acabamos de hacer. Elige la segunda opción, Compartir mi ubicación.